Directora, directora, compartimos créditos esta vez. Ahorita vamos a hacer la caminata. Llegamos acá, cantas un pedacito de las trofas y en lo que revienta van a hacer la coreografía. Entra pizarra. ¡Acción bailarina! ¡Acción dana! Que he pensado en ti. Ya caí en tu juego y lo perdí. Y hoy te quiero para mí. Quiero bailar contigo este fin de semana. Tantas ganas sigo pa' matar las ganas. Ya sabes que te toca entrar por la ventana. Y no te aguantas, y no te aguantas. Amanecer contigo y que no pase el tiempo. Que aprovechemos hoy y chico los momentos. Que te pareces esta vez no vamos lento. Que a ti te encanta, que a ti te encanta. No sabrás, no sabrás cómo olvidarme. Llegarás, llegarás para buscarme. Si amanece y no estoy, volverás, volverás para encontrarme. De lunes a martes te busqué. Pero el miércoles no te llamé ni el jueves. Y mi teléfono sonó hasta el viernes. Y mi teléfono sonó. Y ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti. Ya caí en tu juego y lo perdí. Y hoy te quiero para mí. Quiero bailar contigo este fin de semana. I just wanna see you pa' matar la gana. Tú sabes que te toca entrar por la ventana. Tú no te aguantas, tú no te aguantas. Amanecer contigo y que no pase el tiempo. Que aprovechemos hoy y chico los momentos. ¿Qué te parece si esta vez no vamos lento? Que a ti te encanta. Que a ti te encanta. Ay. Eso es fácil, muy fácil. Tengo borracho en su corazón. Soy de Brasil, yo quiero acción. Quiero bailar con mi reggaeton. Un fin de semana. Siempre. Quiero a tu marina, ven a hacer yo post a ver. Hoy yo pego todo, voy a saber la nuestra fe. Sobre você y nada más me interesa. Ay, ay. One, two, three. Bernita. Quiero bailar contigo este fin de semana. I just wanna see you pa' matar la gana. Ya sabes que te toca entrar por la ventana. Que a ti te encanta. 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 Soy de ti por un momento. Que te pareces esta vez no vamos lento. Que a ti te encanta. Que a ti te encanta. Ay. 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 Gracias.